Hola, hola, ¿qué tal? Seguidoras y seguidores de Inmobiliaria, Brito y Asociados, me gustaría vivir en un lugar como este, con un río espectacular, como este, Río Boyá, el río más importante de la provincia de Monteplata. Esta finca tiene todo su lindero, es decir, está bordeada por el río Boyá, el río más importante de la provincia de Monteplata. Vean qué espectacular río, el mejor de la provincia. Vean las fotografías. Así que si tú eres amante al ecoturismo, a la naturaleza, a estar tranquilo, este es el lugar apropiado. A una hora de la capital dominicana, se encuentra esta finca de 50 tareas aproximadamente, que te vamos a estar presentando. Quédate hasta el final para que veas la siguiente característica del video siguiente. Así que disfruta. Bien, ya estamos rodando el video. Vean esa casa que se ve ahí, es una finca que queda al lado. Esos son los vecinos más cercanos. Y este camino, pedimos excusa por los movimientos involuntarios que se producen. Ese camino conduce hacia donde está el terreno. Acabamos de llegar. Y vamos, vamos dentro para que ustedes vean. Hermosa esta finca. Estamos acá para llevarte información precisa y concisa sobre este terreno de unas 50 tareas en un lugar bien discreto, tranquilo, alejado del bullicio y de la contaminación ambiental. Este terreno, pues, cuenta con una espesa vegetación. Tierra muy buena para la siembra. Actualmente, luce un poquito abandonado porque los dueños fallecieron y, o sea, el dueño falleció y los hijos no le pueden dedicar el tiempo. Por tal razón la están vendiendo para que usted venga y le dé el mantenimiento debido. Haga su casa de campo, su piscina, si quiere, disfrute del río. Junto con la familia y los hijos, los nietos, si lo hay. Vean que espesa vegetación. A unos mil metros de la carretera Monteplata-Vallaguana. A dos kilómetros y algo de la autovía de Samaná. Es decir, si usted viene de la capital por la autovía, inmediatamente a 40 minutos está la finca. En este espacio aquí era donde vivían los viejos, los dueños. Vean, un fondo muy bonito. Es decir, que este terreno solo necesita de un dueño que quiera venir a darle el mantenimiento y a disfrutar, a disfrutar de la naturaleza. Esta finca actualmente cuenta con una determinación de herederos. Es decir, usted debe, al comprarla, para terminar el proceso para la obtención del título. Ese camino por el cual ahora estoy transitando acá, conduce hacia la parte baja, donde está el río, que ustedes vieron al inicio del video. Se está vendiendo en un precio especial de dos millones doscientos mil pesos, ligeramente negociable. Para que vengas y aproveche esta oportunidad. Son pocas las fincas que tienen río. Fincas pequeñas con río. Son pocas. Y en ese precio. Así es que, aprovéchala, porque esto está de oportunidad. Monte Plata es una zona, es una provincia cercana a la capital. Una de las más tranquilas de la República Dominicana. Para venir a disfrutar con los tuyos. Nosotros, Inmobiliaria, Abrito y Asociados, nos complace sobremanera llevar información fresquecita de propiedades que nos van llegando. Créeme que nos nos sentimos muy contentos de la adquisición que han hecho muchos, muchas personas. Hemos servido de canal de información y ya muchas personas están disfrutando de sus propiedades. Así que, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te estén llegando informaciones de las propiedades que subimos. Dale a la campanita y YouTube te estará avisando cuando subamos algo nuevo. Esta finca está de oportunidad, señores. Dos millones doscientos mil pesos. Ligeramente negociable. Vean, señores, esto es bonito. Aquí solamente se ve verde, el verde de la naturaleza. Así que, una finca como esta no se ve todos los días. A mil metros de la carretera. El tendido eléctrico está a mil metros igual a la orilla de la carretera. Si usted no quiere poner energía eléctrica de la normal, pues, usted pone paneles solares, que eso la gente lo está usando bastante. paneles solares y se va a suplir de energía propia que viene del sol. Ya estamos próximos a los alrededores del río. Miren ahí, ahí ya comenzamos a ver esta finca está todos los límites, todos los límites vienen al río Boyá. Bordeada todos sus alrededores con ese río hermoso, precioso. Esto solo falta de que tú vengas y le dé el toque especial que tú le sabes dar. Así que señores, para mí ha sido más que un placer llevar esta información sobre esta propiedad. Te esperamos. Ven, ven y quédate con esta finca. Será pues, hasta la próxima. Bye, bye pues.